La hermosa Alina María Gutiérrez Rodríguez celebró su primer aniversario acompañada de familiares y amigos. Sus padres Mario Gutiérrez e Iriana Rodríguez le organizaron una bonita celebración en la finca Chanatillos, del pueblo mágico de Mocorito, que dicho sea de paso, tuvo una bonita decoración. La hermosa Alina Gutiérrez Rodríguez posó para la foto con sus padres y hermana. Fotografía, cortesía de Ramón Lozoya Los abuelitos y demás familiares de la festejada pasaron un día lleno de alegría, en donde disfrutaron de la alberca del lugar. Los pequeños consintieron su paladar con ricas rebanadas de pizza, los adultos saborearon deliciosa barbacoa, frijoles puercos, sopa fría y bebidas refrescantes, la festejada con su abuela y sus tíos. Fotografía, cortesía de Ramón Lozoya La festejada con sus abuelos maternos, fotografía, cortesía de Ramón Lozoya En esta nota, Mocorito celebración un año piñata.